Ante esta bandera universal de la paz, prometemos honrar este símbolo, luchando incansablemente por la paz. Todos exigimos el desarme de las naciones, mas yo empezaré por desarmarme de represalias y venganzas. Impediré que los niños y los jóvenes hereden los odios ancestrales de su nación contra cualquiera otra nación. De esta manera llegará el día en que se derrumben murallas y fronteras y ya nadie se sienta extranjero en ninguna parte.